¿Qué tal? ¿Ustedes ganan más de tuyo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se puede que a la gente se envió una plaza? ¿Habes escuchar de las organizas de la gente? ¿Estás hablando? ¿Estás hablando de la gente que no conocemos por dinero? ¿Es un crimen? ¿No se puede? ¡Hala, señor! ¿Te ha gustado, señor? ¡Gracias! ¿Has visto? ¿Cómo se puede que a la gente se envió una plaza? ¿Es muy importante? ¿Google search? ¿Targeted individual? ¿Organized gang stalking? ¿Habes escuchar de la gente? ¿Es legal? ¡Crimes act! ¡Es ahí!